A veces lloro sentadito en mi jet Hoy quiero dormir a tu lado, nuestro humilde chalet Ya me he operado de la vista, tengo cita en el dentista Y me he hecho hasta terraplanista pa' no verte caer ¿Cómo le queda al bikini a mi sirena? Mientras me como un bikini a quien la arena Cromo-repes de pan y ni una docena En el fondo de bikini no hay problema Se ha pasado casi un año de ese verano Era la excusa de mis vacaciones Dispilarte más tiempo con todo lo que gano Me he dado cuenta ahora de todo lo que me pones Te dije que siempre que tú vas yo vengo Y ahora me he dado cuenta de que esa mierda es un cuento Quería que gastaras toda la pasta que tengo Pero mi puta fortuna no puede pagar tu tiempo De vez en cuando me considero chef Estás tan buena que tu culo está en la carta gourmet Porque eres la protagonista, la primera de la lista Que por ti me hago taxista aunque no tenga el carnet A veces lloro sentadito en mi jet Hoy quiero dormir a tu lado, nuestro humilde chalet Ya me he operado de la vista y tengo cita en el dentista Me he hecho hasta terra planista pa' no verte caer Yo en Milán voy tú en tu mini, que bien suena Te dejo llamarme Nini, que condena Yo soy Donald y tu mini, ay que pena Te miro como Linguini a su morena Dejas mejor sabor de boca que la Coca-Cola Está mejor sin el dolor de imaginarte sola Y lo mejor de este calor sea dejarte en bola Y lo mejor será que no sepas todo lo que mola Sigo el sol, sale toda la semana No recordaba lo que era la lluvia en la mañana Pero desde hace un tiempo la tormenta es mi tormento Y me atormenta todo este viento que me obliga a estar en cama De vez en cuando me considero chef Estás tan buena que tu culo está en la carta gourmet Porque eres la protagonista, la primera de la lista Que por ti me hago taxista aunque no tenga el carnet A veces lloro sentadito en mi jet Hoy quiero dormir a tu lado, nuestro humilde chalet Ya me he operado de la pista y tengo cita en el dentista Me he hecho hasta terra planista pa' no verte caer Pa' no verte caer Pero si te caes, caes aquí Que yo te cojo